Hacia las 10 de la mañana, en un paraje conocido como los Pejocotes, Victorio encontró los restos de la aeronave. Andaba buscando mis animales, paso para abajo y regreso, hasta cuando vine de acá, cuando yo vi el accidente. Allá llegando a una lomita arriba, me encontré un pedazo de fierro grande, además me sorprendí yo, porque encontré un pedazo de fierro grande, se hubiera sido el avión donde cayó antes de que se explotara. Al ver los restos, regresó a la comunidad donde habita para dar parte a las autoridades. Y de regreso, la escena fue peor de lo que imaginaron. Donde estaba en el camino, ahí estaba tirado el pedazo de ella, no le digo que estaba a todo este lado, y con su cabellera, pero no la movimos nadie, pero cabeza no tenía nada, nada más su cabellera pegada en el pedazo que estaba allí. Y más pedazos, mire, para allá, para acá, todos colgando en los árboles. Antes de confirmarse la caída de la aeronave y muerte de sus tripulantes, las especulaciones sobre un posible atentado contra la cantante, e incluso un secuestro, circularon con fuerza. El Ejército y la Policía Federal cerraron desde esta mañana los accesos a la zona del accidente. En la Colorado, la vida cambió y los recuerdos e imágenes de quienes ayudaron en la búsqueda de los restos son tema recurrente. Había una mano muy inflamada, hinchada, morada, este, había un pie también con un tenis, este, pues fue algo sorprendente, va, que nunca habíamos visto aquí. Se miraba con el color del cabello grande, me imagino que era de ella, era como castaño medio rubio, así de ese color. Estaba entre, entre las ramas de un árbol, estaba colgando. Una vez que las autoridades recuperen los restos de Jenny Rivera y las seis personas más que volaban en esta aeronave, serán trasladados al anfiteatro de Monterrey. Nosotros estamos pendientes de lo que vaya sucediendo. El clima, por supuesto, complica las labores de...